Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Aunque me espiren la mano Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno De corazón colorado Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Aunque me espiren la mano Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano